Y el Centro Cultural Teopanzolco está anunciando su programación del mes de abril En el mes de abril, aquí está ya su programación Qué interesante, mire, que hay este tipo de actividades en nuestro estado de Morelos Particularmente en este Centro Cultural Teopanzolco Viene ya el inicio de temporada de la obra musical El Fantasma, el concierto Además de una serie de actividades que van dirigidas en este mes de abril Al público infantil en el marco del Día del Niño y de la Niña La programación inicia con Yoga Teopanzolco Sábados 6 y 20 a las 7 horas Son sesiones de yoga y ya luego empiezan las diferentes actividades El Centro Cultural Teopanzolco participa también de la Noche Estelar Morelos En donde se podrá apreciar el eclipse, el eclipse solar En el sitio arqueológico de Teopanzolco En donde habrá talleres artísticos Expoventa artesanal, empresarial Y espectáculos culturales y científicos También habrá otro tipo de presentaciones Habrá función de cine también En fin, ahí le adelantamos un poquito Vea la cartelera completa en la página oficial Del Centro Cultural Teopanzolco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!